Máximo común divisor de 51 y 18. 51 es divisible entre 3 y da... 17. Y 17 es primo. 18 es... 2, 9, 3, 3, 3, 1... Adiós. Blanca flor. Los he visto más rápidos. ¿Cuál es el máximo común divisor? 3, 9, 3 elevado a 10 al cuadrado. Común es al menor exponente. El máximo común divisor...